¡Metocondres! ¡Mabellanos al Mayo! ¡Para todos ustedes! ¡Cara los años más que sé! ¡El luna habla por ver de fe! ¡De difícil paso que abusar! ¡Penso en no verte más! ¡Yo te pido por favor! ¡Para todos ustedes! ¡Vos solo querés! ¡Para todos ustedes! ¡Esto sí queda en el trato ya! ¡Me dijeron que no hay nada igual! ¡A mí todo está muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Metocondres! ¡Metocondres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!